Antonio y los voy a dedicar a absolutamente todos y también al personal de Barra y absolutamente todas las personas que se encuentran aquí, artistas incluidos. Este poema no es otro que el célebre Romance del Feo, de Antonio Quintero y Rafael de León. Ya se me olvidaba, amigos, que ayer prometí contaros los motivos y razones de por qué soy legionario. Mientras leía esta carta, los estaba recordando. Yo era el chaval más humilde, más bueno y más desgraciado que se inscribió en los padrones de la cabecera del rastro. Y aunque mi madre era guapa según los que la trataron, mi padre fue por lo visto de un feo tan exaltado que se miró en un espejo y al verse, parmó en el acto. Y esta cara fue la herencia que mis papás me dejaron. Moreno, verde, aceituna, pelos tiesos, chiquitajos. Nadie me llamaba Antonio, que es así como me llamo, sino el feo. Con el nombre del feo me bautizaron las comadres que llevaban a sus retoños en brazos, llamándole rey del mundo, tesoro, mi cielo, encanto. Yo jamás supe lo que era, ni de limosna, una lago. De pequeño me vengaba con los chavales del barrio, patas en las espinillas, mojicones, cascotazo, a este le quito la gorra, tumbo aquel otro en el fango, que al que pico en una fuente lo empujo y al agua pato. Del feo todos decían que era de la piel del diablo. Y el feo todas las noches se adormilaba llorando. Y al fin le salió la barba. Y allá va un mocito honrado que sabe ganarse a pulso la vida con su trabajo. Le sigue llamando el feo. ¿Qué va a dar? Si al fin y al cabo los hombres pueden ser hombres aunque no estén ondulados. De novia con mi carita porque iba a meterme en gasto. Le digo a cualquiera, envido y al verme le da un colazo. Pero el sino se presenta cuando menos lo esperamos. Un chaval que lo bautizan a escótelos de mi patio y una madre que en los ojos lleva escrito el desengaño. Yo que me muero de pena, que me doy tres latigazos y en una copla a la madre mi corazón le regalo. Con esa flor de tu rama voy a hacer una caridad. Yo tengo cuatro apellidos. Los cuatro le voy a dar como si fuera hijo mío. Y lo cumplí. A los dos meses yo era ya un hombre casado con una mujer bonita, seria, leal, de buen trato. Y un hijo que sobre el alma yo me lo puse a caballo. Los que me llamaban feo me lo siguieron llamando con razón. Pero ella nunca puso tal nombre en sus labios. Y yo se lo agradecía. Y así pasaron tres años sin ella decirme el feo ni yo nombrarla el pasado. Recuerdo que fue un domingo. Yo tenía al chico en brazos cuando una sombra a la puerta preguntó, ¿está la Rosario? Está para mí, le dije. Para usted ya la enterraron. Pues vengo a resucitarla y a llevarme ese macaco porque lo feo se pega y usted lo es un rato largo. No dijo más. Ni un suspiro. Cayó como cae un árbol cuando lo ciegan de golpe los cien cuchillos de un rayo. Pero ella sí que me dijo viendo en tierra aquel guiñapo. Me lo dijo sin palabra. Me miró de arriba abajo de una manera tan fina, diciéndome lo tan claro. Que nunca pensé que un mote pudiera hacer tanto daño. Los jueces dijeron, libre. Yo respondí, condenado. ¿A quién vuelvo yo a los ojos? ¿Dónde encamino mis pasos? Y la bandera de España me contestó, a mí, muchachos, ven que yo seré tu madre que te daré amor y amparo y te enseñaré el secreto de andar con la frente en alto y hacer novio de la muerte que es la novia de los guapos. Y aquí estoy, con esta carta que hoy ha llegado a mis manos de donde un chiquillo me dice, Papá, tengo tu retrato, me gusta mucho que seas caballero legionario, Y no sé por qué, porque con ese uniforme me casi que sea guapo. ¡Papá, tengo tu retrato! ¡Papá, tengo tu retrato! ¡Papá! 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 Si eres guapo el feo y si eres artista tú Diego, artista por la madre que te parió por la gracia de Dios, muchísimas gracias Gracias a ti querido Paco a todos ustedes y a todos vosotros hasta el día 15 de diciembre Pero no se acaba aquí el tema no se acaba la noche